Hola, buenos días. Les habla Miguel Alonso, propietario del gareo Gumblifun en Panamá. Y aquí estoy con la ejemplar de 6 meses Alaia Gumblifun. Como pueden ver, esta oreja todavía no la ha levantado muy bien. A veces la levanta, a veces se le cae. Entonces, hay varias opciones. Podemos seguir esperando a ver si la levanta o no, pero lo que yo recomiendo es mejor colocarle una especie de prótesis para que ella la levante y ya verán que en menos de dos semanas ya estará bien paradita como esta. Ella ya la tenía bien levantada, solo que tuvo un accidente con otro de mis perros, la mordió y lastimosamente se volvió a caer. Así que vamos a hacer este procedimiento. Necesitamos algunos materiales para poder hacerlo. Yo recomiendo un pedazo de cartón que sea un poco grueso. Un pedazo de cartón que sea un poco grueso, no delgado, porque delgado se va a dañar muy rápido. No va a funcionar. Una vez, tenemos ya el cartón, claro, tijeras. Y lo más importante, nosotros acá en Panamá le llamamos Markintake. No sé cómo se llama en otros países, pero acá le decimos Markintake. No es paradrapo, no. Ese es muy fuerte y le va a arrancar todo el pelo de la oreja. Así que ese no lo usen, usen este, Markintake, del blanco. Esos son los materiales que vamos a necesitar. El cartón, la tijera y el Markintake. Estos tres materiales. Con eso es suficiente. Ahora, importante medir la oreja del ejemplar. Pueden, con otro pedacito de cartón, utilizar uno de estos para medir la oreja. Ya, cuando medimos la oreja, entonces sí podemos realizar los moldes. Ya yo tengo aquí los moldes hechos. Es fácil. Simplemente, con la punta hacia abajo, agarrar la oreja del ejemplar. Importante que sea igual que la oreja que esté levantada. Por doblarlo un poquito y colocarse. Claro, eso le va a molestar. No está acostumbrada. Ustedes no se preocupen. Es algo totalmente normal. Como se puede ver, este le queda un poquito chico. Así que ahí ustedes van midiendo hasta que queden hasta acá arriba. Es lo mejor. Yo, ya aproveché e hice estos. Lo doblamos. Lo doblamos. En acá. Y ya no quiere estagrirse. Lo doblamos un poquito al medio. Lo doblamos un poquito a menos. Lo doblamos. Lo doblamos un poquito a menos. Un poquito a menos para que sea más fácil. para que entre más fácil en la oreja es mejor tener el ejemplar de frente lo sientan frente a ustedes no acuestan y así trabajan ah exacto así se trabaja mucho más fácil ahí va viniendo si hay que recortar se recorta y está si está muy grande bueno se recorta hay que buscar que entre que no le moleste tanto o sea que el ejemplar se sienta más cómodo ala ya ala ya exacto este le queda perfectamente bien ahora yo recomiendo forrarlo un poquito con el mismo marking tape para que la parte que se cortó no la raspe y no la lastime así que procedemos muy bien ya tenemos los moldes preparados como pueden ver les puse un poco de marking tape en la parte que va de frente en la oreja y van colocados de esta manera se ve bien si los pongo así van a quedar más la oreja van a quedar hacia fuerte así que importante así se les dobló un poco al medio y los ejemplares se van a estar moviendo mucho así que traten con mucho cuidado yo me pongo ala ya aquí de esta manera para tratar de que se mueva lo menos posible no la estoy lastimando tampoco la estoy apretando solo para que no se levante y importante aunque sea una sola de las orejas que está caída hay que hacer los dos porque porque si nada más le ponen a una va a estar guindando guindando y al final se va a ver diferente a la oreja que si está bien levantada y el buen ojo lo va a notar así que hagan siempre los dos muy importante bien está la oreja que va a caída primero me voy a apoyar en la que ya está levantada así que colocamos la prótesis la prótesis le llamo yo ahora como ven muy importante ahora procedemos a colocar la prótesis correcta en el lugar correcto la de la oreja que ya está levantada la oreja izquierda la doblamos y la introducimos en la oreja de tal punto que encaje en los pliegues que tiene el ejemplar en la misma oreja en el cano allí y listo queda de esta manera así queda la prótesis ya bien puesta en la oreja ahora procedemos con el marquiste a rodear la oreja yo recomiendo que sea desde abajo desde bien abajo de la oreja empezamos a rodear y asegurándose de que la prótesis quede bien puesta abajo que no se sube para arriba que quede bien seguimos rodeando la parte de abajo de la oreja y vamos subiendo sin apretar tantísimo no es necesario apretar mucho es solo para asegurarse de que vaya agarrando y que la prótesis no se vaya a soltar la cantidad que le vamos a poner la que ustedes crean que sea necesaria quizá uno tenga la oreja más grande necesite más quizá hay otro que tenga la oreja más chica necesite menos lo importante es que la prótesis que le acabamos de colocar no se surde o sea que no se no se vaya a salir por eso es importante seguir colocando el tape hasta llegar a la parte superior y sellar la parte superior por completo es muy importante sellar la parte superior por completo porque de esta manera evitamos que la prótesis salga de la oreja y acá abajo si es importante apretar un poquito hay que apretar un poquito si sienten que abajo le hace falta un poco más bueno se le coloca y se trata de que quede ajustado el tape va a agarrar un poco de pelo si es inevitable va a pasar pero muchísimo menos no va a lastimar al ejemplar que cuando se usa el el tape médico que es para nosotros ese se le llama se me fue el nombre ahorita lo recuerdo el esparadrapo se llama bien ahora que ya tenemos la oreja esta lista procedemos con la segunda se le coloca la proteína correctamente exacto que está bien el tamaño de la oreja siempre recuerden ser un poco delicado para no lastimar al ejemplar porque se ha ventilado más bien el procedimiento este listo una vez se encajó ya perfectamente procedemos igual que con la oreja anterior a sellar la oreja el mismo sistema no dejar que la prótesis se surre que se mantenga abajo seguir forrando la recta sin apretar demasiado pero que si quede justo eso es muy importante no apretar demasiado pero si que quede justo porque si queda muy flojo la prótesis se va a soltar y no va a cumplir su rol así así si es posible subiendo la brecha con hasta llegar al cerro por completo recuerden que arriba también hay que hacerlo no solamente la parte de abajo también es la parte de arriba de esto de esta manera colocando también como ya lo repetía anteriormente la parte de arriba evitamos que la prótesis se salga o se vaya como decimos nosotros zurrando hacia arriba y ya no esté entonces bien puesta acá en la base una vez ya tenemos las orejas del ejemplar de esta manera vamos a poner un poco más abajo le colocamos un poco más abajo y más que nada en esta que es la que está caída y es la que queremos que se levante ya listo tenemos las orejas de esta manera no se preocupen por la forma porque la forma ya esta está levantada no importa esta la que queremos levantar ahora si la dejan así no es recomendable porque ella va a empezar a sacudirse porque siente algo extraño en su cuerpo claro tiene la oreja la oreja forrada no se preocupen es completamente normal lo importante ahora es con el cartón hacer lo siguiente van a cortar un pedazo del cartón y van a medir la distancia el cartón es grueso van a medir la distancia que quieren que vaya a tomar la oreja por ejemplo esta distancia este pedazo de cartón y van a medir la distancia entre las orejas la que ustedes quieren ajá aquí esta distancia me parece buena no queda la oreja ni muy cerrada ni tampoco muy abierta el cartón lo doblamos a la mitad que quede exactamente de esta manera y ahora procedemos con el tape muy importante pegar en una oreja primero colocar el tape pegar el tape la otra oreja buscarla en la posición y ahora el tape pegarlo a la otra oreja y seguimos repitiendo el procedimiento igual por la parte de atrás por la parte de atrás lo mismo vamos a ver ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del pedacito de cartón que pusimos en el medio? Que las orejas no busquen ninguna para un lado y la otra para el otro, sino que se mantengan aquí, en esta forma directa que es común. Queremos ver a nuestro ejemplar con abeja bien bonita, bien levantada. Como les dije, su ejemplar puede ser que le dé mucho problema al principio porque no le va a gustar tener esto puesto. Lo que sí hay que tratar es que si tienen otros perros en casa, no juntarlos porque los otros perros se los van a quitar. De seguro se los van a quitar. Mantenerlos en un lugar que es la casa donde estén solos, donde estén tranquilos, donde no se intenten quitar las prótesis que ya les hemos puesto. Por eso es que con los cachorros tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos otros ejemplares en casa o tenemos niños en casa y los niños les tocan demasiado las orejas, no las van a levantar porque el cartílago de las orejas se va a debilitar y no va a poder quedar erecto, no va a poder quedar firme. Entonces es importante tener en cuenta todo eso. A mí lastimosamente me pasó que el tío de ella, un hijo de la misma mamá de ella, me la mordió, le mordió la oreja jugando, no en agresividad. Pero él tiene el huevo rústico, es bien tosco como es macho. Entonces me la, la oreja se la tumbó. Así que bueno, concedemos a poner, colocarle la prótesis, bien puesta, tratando de que no se sube. Ustedes utilicen la cantidad que piensen que se necesita, sin abusar y tampoco sin restringir la cantidad correcta. Siento que acá atrás le falta un poco más. Así que procedemos a colocarle unas dos tiras más en la parte de atrás. Y nuestro ejemplar queda, ya, mirala ahí, ya, queda de esta manera. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias.